Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la marca surcoreana Hyundai Bueno, como sabemos la automotriz surcoreana Hyundai ha lanzado el nuevo Hyundai Kona y lamentablemente ha nacido con una inesperada polémica como sabemos el nuevo SUV del equipo de la marca Hyundai, quiero decir podría cambiar el nombre, este modelo podría cambiar el nombre porque el término porque el nombre Kona quiere hacer referencia, es decir, hace referencia en gallego y sobre todo en Portugal al aparato genital femenino esto es un grave problema que ha tenido esta compañía automotriz de Corea del Sur y bueno, yo creo que debería cambiarse este nombre porque no es el adecuado para el nombre este nombre no es el adecuado, es el peor nombre para un modelo de automóvil y recordemos que ya han habido nombres de modelos de vehículos bastante feos como por ejemplo el Mitsubishi Montero que aquí, bueno, el Mitsubishi Montero en otros países se llama Mitsubishi Pajero el Nissan Moco entre otros y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, que me fuera, chao